Me llamas, me cuentas, me dices que mal va tu vida Amiga de amigo, tu siempre confías en mi Me cuentas tus noches secretas, amores que no pueden ser Y yo me tengo que contener Me hablas de todos los besos que no te han besado Y no te das cuenta que yo soy tu beso mejor Me pides consejo llorando Preguntas que debes hacer Y yo me tengo que contener Y mientras yo viviré de fantasías Inventando que eres mía Y que estás loca por mí Y mientras tú seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre ha estado aquí Mi caso es el típico caso de amor Imposible No paso de ser ese amigo perfecto y total Me hablas igual que una hermana Desnudas tu forma de ser Y yo me tengo que contener Y mientras yo viviré de fantasías Inventando que eres mía Y que estás loca por mí Y mientras tú seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre he estado aquí Y que siempre he estado aquí Preso 4 Tú Pe y Tú Tú ¿ E Tú Gracias por ver el video